El señor ha metido dentro del coche Míralo chaval, está Estupendo Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos En Roblox con The Rank Colioli Ok, bueno, hoy estamos En un video que os encantó muchísimo la semana pasada De si lo encuentras Te lo compro, en el día de hoy Va a ser más difícil porque nos vamos a postar Cosas más fuertes y además El escondite va a ser más complicado ¿Por qué va a ser más complicado? Porque The Rank me ha dado la idea de que nos hagamos bebés Y ya sabéis que cuando os hacéis bebés Como que las cosas salen más pequeñitas todavía Con lo cual va a ser muy difícil Y estoy muy nerviosa, The Rank, ¿tú cómo estás? Pero, ¿y si hacemos una cosa interesante? Vale, va a estar muerto ¿Por qué no puedo aparecer? Ahora dime ¿Esto te parece a ti muy grande? Hombre, pues sí ¿No crees que pudieses esconderlo en ningún sitio, no? Vale, estoy aquí, estoy investigando ¿Esto te parece muy grande? No, yo creo que lo que tenemos Porque mira cómo va a ser Es esto Oh, ese es fácil, eh Incluso este, mira Este también es fácil Ah, no, porque saca una aura Es que se tira cosas así Saca una aura ¿Qué objeto podemos usar? Este es muy grande Este es muy grande Mmm... No sé cuál podemos usar Yo usaría el de siempre Este ¿Y si escondo cualquier objeto y no te digo? O sea, cualquier vehículo, tío, ¿cuál es? No, eso no se puede, tío Intento trolear Porque si no, yo no sé qué tengo que buscar No, no, no Vale, 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 vale Pues quedamos... ¿El cuál? ¿Este? Ese, perfecto Vale, ya sabéis cómo funciona esto Si no lo sabéis es porque no visteis mi vídeo de la semana pasada muy mal Hacemos dos minutos Tanto para esconder Como para encontrar Eh, como el vídeo de la semana pasada me duró al final 10 minutos O 12 Pero porque hice tropecientos cortes Que el vídeo duraba 20 y pico minutos Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer solo 4 rondas 2 cada uno, ¿vale? Porque creo que la semana pasada hicimos como 6 Súper largos Así que vamos Vas a empezar a esconder tú ¿Qué te parece? Vale, vale Vale, yo me voy a poner aquí en primera persona ¿Vale? Para no ver Y te voy a poner el cronómetro en breve Lo estoy preparando Cronómetro Tu cronómetro Empieza Ya Pero guay, ¿vale? Sí Sí Vale, pues tienes 2 minutos a partir de ahora A partir de ahora Mientras tanto voy a buscar chistes en Google Y os voy a contar chistes, ¿vale? Había un pollito, pío ¿Cómo se dice papel higiénico en japonés? Eh, pulito limpio Tú lo tendrías que saber, ¿eh? No, hombre Ja, 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 ya lo sé Yo sí quito la caquita Oh ¿Qué le dices un zapato a otro? No sé, ¿qué le dices? Qué vida más arrastrada me llevas Oh ¿Por qué? ¿De dónde salen estos chistes? No, ríble ¿Cuánto tiempo me queda? Cariño Cariño Te quedan un minuto y diez segundos Cariño Estás obsesionado con el fútbol Y me haces fatal ¿Falta? ¿Qué falta? Si no te he tocado Y me haces fatal Creo que está mal Y es Y me haces falta En plan Pero no sé Estaba aquí mal Hola, guapa Hola, guapa ¿Me dices tu teléfono? Un iPhone El número El 5 Oh, madre mía ¿Pero de dónde los sacas? Toc, toc ¿Quién es? El amor de tu vida Imposible El chocolate no habla Oh Ese ha sido bueno Ese ha sido bueno Perdone Vale, ya estoy Ya estoy Vale Perdone, dime No, no, no Ya, ya luego Establezco cronometro Y ¿Puedo no hablar? Cronometro Y A ver, espérate Que preparo todo el vehículo Toda la vaina Me puse bien enfermo Que también me puse bien enferma Pero no pasó nada Espérate, primero ¿Qué te apuestas? En esta Hay un unicornio Que se llama Shimmer No, no se puede apostar Cosas que ya tengamos Es algo que tienes que comprar Oh, no La calabaza La calabaza Comprarme la calabaza Si lo encuentro Sí Vale, pues Vale Mi tiempo empieza ya Uh Uh Ahí va Baby Espérate, te voy a perseguir Baby Shack Buena 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 Me andame en las cosas Porque sé que tú te bugueas en las cosas Entonces, como eres un trampo 5 Que no me buguea Origuzi, tío, hija Jura que no está bugueado Te lo juro Me lo juro ¿Bugueado? ¿Bugueado en plan Que está atravesando algo? En plan No, no está Atravesando ¿Es algo? ¿Se ve bastante o no? No O sea, sí Pero si te acercas Si no, no Vale Ya ha pasado casi un minuto Tengo un minuto ¿What? ¿Dónde estás? Y diez segundos Oh my god Ah, ya la veo Oh my god Yo te diría Que estás bastante lejos Me da igual Estás muy lejos Vale Pero que me da igual Que no quiero que me diga las cosas No hacemos pistas Vale, vale Solo en las últimas ¿Cómo hace tiempo? Pues me quedan 30 segundos Venga, venga Tan, 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 tan Oh tío, que no encuentro nada Tan, 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 tan Tan, 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 tan Oh tío, 20 segundos Estás buscando en el agua Y te he dicho que no está atravesando nada Pero es que el agua Yo que sé Oh, pero está algo O sea, está el aire libre Madre mía, 10 segundos No llego No llego a encontrarlo Pero ni de coña No, no O sea, aunque te dijese ahora No llegaría ni acercarte Vale La te he dejado arriba del todo sin más Vale, me subo tío De verdad Yo es que he dicho el mapa de Adonmi Pero esta zona No pensaba que te podía subir arriba del todo Oye, pero si eso es el mapa de Adonmi Si, ya Bueno, pero que Vamos a jugar sucio No pasa nada Silla o sillón Oye, sucio, sucio Chistes ¿Lo tienes preparado ya? Chistes Pero ya estás escondido Que no me ves Estoy en primera persona Contraba Vale, pues le doy a la de una Dos Y tres Ahora si llora Va a la peluquerea Y está cerrada Va otra y también cerrada Y la tercera cerrada ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Ah Aterrizas como puedas Un poco malo, eh Creo que la gente no lo va a entender Porque nunca han visto aterrizas como puedas ¿Vale? Siguiente Por favor ¿La calle se agasta? Dice Pues claro Si pasas muchas veces por ella Pues claro que se gasta Son poco malos, eh ¿Cómo se llama la máquina que hace Antonio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Antonio Machín Oh my god Madre mía Oye ¿Cuántas veces? ¿Eh? Pues toma Toma su Has ido a Londres Yo tres o cuatro por lo menos Y tú Yo una o ninguna No lo entiendo Tampoco ¿Por qué murió Kung Fu? ¿Por qué? Porque lo confundieron Vale, ya ha terminado, eh Al minuto quince Ya puede salir Vale Vale Ok Vale Hello Empieza ya Empieza ya Dime al ver si está dentro de algo Como te he dicho yo No ¿No está dentro de nada? No Oye, no me has dicho que te ha puesto Eh, ¿qué me ha puesto? Pues me voy a postar Una carroza así de frity frity Y si no, pues te tengo que regalar dos Que ya me dirás ¿Para qué quieres tantas carrozas? Pero bueno ¿Sabes? Para luego tradearlas cuando acabe el evento Y hacerme picona donde Busca Busca, busca Yo creo que se camufla bien, eh Yo creo que no lo vas a ver Pero no está dentro de nada, ¿no? No A ver, dentro de algo no está Si te refieres a que si lo he bugueado en un árbol En plan, dentro de... Estamos jugando limpio Estamos jugando limpio Que no se ven aquí Aquí no lo he metido, eh Este sitio no lo uses porque es que no se ven nada Te iba a decir, no se ven nada Entonces no Te queda un minuto, eh Te has comido ya un minuto entero El agua es algo, eh Vamos a calmarnos Yo no te voy a decir nada ¿Lo has metido en el agua? No ¿Dónde estás? Te he perdido Estoy buscando ¿Pero dónde te has puesto? Te he perdido En campo de fútbol Ah, vale Ni a no, ni a no, ni a no Te queda medio minuto Tú mira bien todas las cosas Es muy complicado Es un sitio que yo creo que se camufla bien Pues seguramente, por eso no lo veo Es que como es tan grande el mapa Tampoco sé si estoy cerca o lejos Te quedan 15 segundos Menos de 15 segundos Se camufla bien, eh Sí Yendo a la tienda del baby shop ¿Pero cómo lo voy a dejar ahí? Si estabas al lado ¿Qué sería? ¡Tiempo! ¿Quieres ver dónde estaba? Sí Ven aquí ¿Dónde está? Ahí abajo O sea, te lo he puesto súper fácil Digo, bueno, lo va a encontrar fijísimo Ah, no, es que me he ido por lo lejos, ¿sabes? Claro ¡No! ¡Qué mal! Carroza por carroza Con lo cual no nos damos ninguna carroza Y ya está ¿Sabes por qué? Es como un poco absurdo Es que yo ya tengo Ya tengo cuatro o tres Vale, ¿cuántas rondas llevamos ya? Vale, te toca a ti otra vez A mí, esconderme O sea Esconder la cosa Así que me pongo en primera Vale, vale, vale Ahí está Estamos viendo a mi fantasma Y os voy a leer chistes El tiempo empieza ya ¿Eh? Carmen Yo te amo ¿Cómo sabes que es el amor? Porque cada vez que pienso en ti No puedo respirar Eso es asma Ah, vale, pues Te asmo Perdone ¿Es este el ascensor de su vida? Bueno, es un buen ascensor Pero tanto como el ascensor de mi vida No sabría decirte Los he visto mejores Dice el capitán del barco ¡Subid las velas! Y abajo se quedaron a oscuras ¡Oh my god! Tío ¿Cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer ¿Sabes decir juguete en inglés? Sí, estoy Usalo en una frase Estoy muy contento Oye, pues aquí pone esto muy triste ¿Cómo se llama El chino más alto del mundo? Eh, ¿cómo se llama? Chin fin Oh, no Uy, esto es muy chungo No, no, no No, no, no Tío He soñado que ganaba 300 millones Como mi padre ¿Tu padre ha ganado 300 millones? No, no, no Que él también lo ha soñado Un coche Sí, pero un coche Que no puedas comprar Un coche que tengas Vale Inclusivo Quiero mi kart De nuevo ¡No! Quiero mi go kart El kart no Pero si ni siquiera te gustas Lo has usado ni una vez Ya, bueno Porque tengo mejores cosas que usar Pero ¿Bajo el agua? Hemos dicho que no, ¿no? No Está rodeado de algo Pero no cubierto Es como un árbol Está a mejor dentro de algo Como el tuyo Que estaba detrás de unas calabazas Vale Mira como toca el bancho este señor Quedan 30 segundos Tío No, tío Te vas a cagar en mí Cuando veas donde está Pero me está siguiendo No, no estoy siguiendo Está en el camping Estoy en el camping No, no estoy en el camping Pues Cuatro segundos No me da tiempo Jolín, tío Es que es muy complicado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá El de Va a ganar Un coche Que le va por el luli 16 minutos de vídeo ya ¿Dónde? Ole Ole, ole Vente pa' acá ¿La has dejado al principio? Sí ¿Dónde? En unos árboles estos, ¿no? No, no, no está bugeado No está bugeado Pensaba que lo habías visto Por eso había sido para allá ¿Dónde? ¿Dónde crees que está? ¿No ves nada raro? No, la verdad es que no ¿Segura? ¿Se lo han metido dentro del coche? Míralo, chaval Está Estupendo Vale, venga La última Te debo el kart Ahora te lo daré, ¿vale? Tengo un momento Tengo que tener todo preparado Vale, pues ponte Primera Esta es la última ronda Venga, vale Reestablezco Estoy preparada Y le doy ¡Ya! Hola ¿Tiene magdalenas? Muy buenas Eh, bueno Esto Muy buenas ¿Tiene magdalenas? Ok A ver, tú Que tienes un plátano en la oreja ¿El qué? Que tienes un plátano en la oreja ¿Que qué? Que tienes un plátano en la oreja A ver, tío Déjalo Que tengo un plátano en la oreja Y no te digo nada En un fuerte del oeste Capitán, capitán Vienen los indios ¿Son amigos o son amigos? Amigos, amigos Porque vienen todos juntos Ok Oye, no encuentro Donde estaba el juguete Es un juguete, ¿no? O donde Vehículo Estaba escondiéndolo Y me ha empujado a alguien Es muy difícil, tío Mira, lo voy a dejar En algún sitio aleatorio Y ya está ¿Qué haces cuando te cortas Con un hielo? Tiritas ¿Y qué pasa cuando te frotas Muy fuerte con hielo? Tiritas ¡Por Dios! Horror, ¿vale? Horror Va, la última ronda Que llevamos un montón de vídeo Y luego estos se dicen para mí Vale Reestablezco Y tu tiempo empieza ¡Ya! Me voy a apostar Un bufalo Ah, no No, sí, un bufalo Era el coche ¿Qué hemos apostado? No, el coche era el anterior Un bufalo, pues Un bufalo, pues Sí, ¿dónde estás? Estoy por aquí Volando en la tienda de juguetes Ok ¿Estoy lejos? No te voy a decir nada Ah, vale Tú no me has dicho nada Ninguna ¿Eh? ¿Está envuelto? Está en plan Nice A ver, pues hay cosas A su alrededor No te lo he dejado En mitad de la calle Como comprenderás Ya, supongo Ya supongo Mi intención era Dejarlo en la heladería esta Pero me ha empujado Una señora Y me he metido dentro De la heladería Entonces no he podido hacerlo Con lo cual Pues eso ha pasado ¿Qué pasa? Te estás buscando ahí a full En la heladería A ver si lo he dejado por ahí Es que Me has dicho que volvías Para el mismo sitio Entonces No, me he ido a otro lado Ah, te has ido a otro lado Sí O sea que estoy perdiendo el tiempo O no A lo mejor sí que está ahí Te estoy engañando Tía, no me trolees Un minuto Y cinco segundos Llevas Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac ¿Dónde está Esta cosa? Ya No la encuentro Porque soy una pausa ¿Dónde está? No la veo ¿Dónde está? No la veo ¿Dónde está? Oh, my God Un minuto y medio Llevas ya, eh Que no la encuentro Berrito, berrito ¿Te rindes? Que no lo voy a encontrar Te quedan 20 segundos, a lo mejor está aquí Qué falsa que eres Aquí no está ni para atrás Ni para atrás está aquí Terri después, te quedan 10 segundos ¿Me da tiempo a encontrarlo aquí? No Entonces, ¿qué me estás contando? Te he hecho quieto por aquí ¿Me sigues? Teleportate Que hay un agujero en la piedra, tío Bueno, yo he perdido el coche de Mario Kart que me diste Pero tú has perdido un búfalo Que me tienes que comprar Espérate que no sé ni dónde lo he dejado, está aquí abajo Uy, chaval Lo dejas ahí en sitios todos difíciles Sí, me lo dices tú Me lo dices tú justamente Venga, a tomar por saco Venga, a tomar por saco ¿Dónde está la zona? Vamos a la zona esta, te compro Madre mía, 22 minutos de vídeo Rápidamente No sé si esta vez les pondré cronómetro Porque les puse cronómetro, pero es un coñazo Vale, yo, tú me tienes que comprar el búfalo Me tienes que devolver mi kart Sí Con lo cual, un cambio justo porque el kart lo usan Y era búfalo Y era búfalo Preciado Me, me, me No me lo quité Ay, no me dejes a dártelo Qué casualidad Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Y el intercambio Espero que os haya gustado un montón Que se lo paséis a vuestros amigos A vuestros amigos Para que sufran con nuestros vídeos No se olviden de pasaros por el canal Que estará en la descripción Y apareciendo por pantalla Ahora mismo hasta la próxima Y chao, chao Adiós Adiós